Viajamos al siglo II. A través de la obra Geografía de Ptolomeo podemos comprobar cómo se conocía el mundo en su época. Utiliza un sistema de coordenadas latitud y longitud que sigue utilizándose hoy en día. Ahora te vamos a acercar el mapa para que veas sus detalles. Fíjate en que ya aparecen reflejadas las Islas Canarias y que las llamaban Islas Afortunadas. El límite oriental del mundo conocido era precisamente la Isla del Hierro. Observa ahora el marco del mapa. En él hay una relación de climas que se corresponden con franjas de latitud y vientos, ilustrando la información con figuras pictóricas de angelotes. Otro detalle, el autor, para resaltar la denominación del Mar Rojo, lo pinta de ese color. Esta obra contenía graves errores en cuanto a distancias, ya que Ptolomeo consideraba la circunferencia terrestre bastante menor de lo que es en realidad. De hecho, se piensa que Colón terminó descubriendo América, producto de que en el mapa de Ptolomeo las Indias se encontraban notablemente más cercanas al navegar en esa dirección.